Hoy en el diario de viaje vamos a aprender una palabra nueva en japonés, que es amigo, que a mí me encanta. Yo he aprendido toruchi wa, sayonara, arigato. Vamos a aprender amigo, friend. Friend. Tomodachi. Tomodachi. Bueno, me encanta. Tomodachi. Tú y yo, tomodachi. Vamos a aprender una nueva lección en japonés. Yo quiero cerveza. ¿Cómo se dice yo quiero cerveza? Yo quiero cerveza. ¿En japonés? Sí. Y lo dice súper bien en castellano. ¿En castellano yo quiero cerveza? Ah, que nos está diciendo el policía que nos bajemos. Cortamos vídeo. Ahora una fácil. Okuniba. Nihon desu. Nihon. Todo lo que sea Nihon es Japón. Y yo, Zupain desu. Spain. Spain. Bueno, segunda lección. Bueno, vamos a hacer una clase de flamenco con los japoneses, que les encanta el flamenco. Entonces vamos a intentar, no es flamenco del todo, pero vamos a coger una canción de Lolita, Sarandonga. ¿Sarandonga? ¿Sarandonga? Vale, entonces vamos a decir. Va a decir cuatro veces Sarandonga y yo continúo. Sarandonga. Nos vamos a comer una rotonda calaos. En lo alto del puerto. Que mañana domingo. Ok. Very good. Jajajaja. 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 Jajaja.